Cuatro alimentos que nos ayudan a tener pulmones saludables, y esto aplica a las personas que fuman y a los no fumadores. El primero, los frijoles en toda su variedad, ¿por qué? Contienen mucha fibra, y está demostrado en estudios que las personas que tienen una dieta alta en fibra, tienen pulmones más saludables y se alejan más de enfermedades propias de estos órganos vitales de nuestro cuerpo. Dos, los cereales de granos integrales, o sea, los cereales de granos enteros, porque además de que contienen fibra, contienen vitamina E, contienen selenio, y contienen ácidos grasos esenciales que son muy buenos para la salud de los pulmones. Tres, las verduras de hojas verdes, como las espinacas, por ejemplo, contienen carotenoide, que es un antioxidante que ayuda a prevenir el cáncer de pulmón. Y cuatro, los tomates, ya sea en su forma natural, su forma fresca, o en jugo. Los tomates contienen el licopeno, que es un poderoso antioxidante que está relacionado a la prevención de numerosos tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de pulmón. Además, mejora la calidad de los pulmones en personas con lo que se llama enfermedad pulmonar obstrutiva crónica. Así es que ya lo sabes, cuatro alimentos excelentes para mantener los pulmones saludables. Soy el Dr. Otilio, sígueme para más consejos. Tres, salud.